El gobierno de Estados Unidos dejará 209 kilómetros de la frontera con México sin ningún tipo de muro fronterizo debido a la existencia de fronteras naturales como ríos o precipicios. Informó este jueves la patrulla fronteriza. Dijo que no se plantea levantar el muro en parte del río Bravo, frontera natural entre Texas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tampoco habrá muro en el Parque Nacional Big Bend al sureste de Texas y por donde es difícil cruzar debido a sus escarpados acantilados. El cardenal George Peel, responsable de finanzas del Vaticano y máximo representante de la Iglesia Católica en Australia, fue acusado de abuso sexual de menores, anunció la policía australiana. Tras las acusaciones se interrogó a Peel y lo negó rotundamente. La policía señaló que existen múltiples denuncias relacionadas con esas acusaciones. Por ello el cardenal de 76 años tendrá que comparecer ante la Corte de Magistrados de Melbourne el 18 de julio en audiencia. La Unión Europea anunció este jueves que destinará 10.800 millones de euros adicionales al presupuesto ya asignado para protegerse de los ciberataques, pues reconoció que su protección contra estas acciones es insuficiente, pues la dependencia de Internet, de los aparatos y de las tecnologías conectadas supera la capacidad para protegerse. Así lo afirmó el comisario europeo de cuestiones de seguridad, Julian King. El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Seguridad Nacional anunció un posible cambio en las medidas de seguridad para los vuelos comerciales que arriben a su territorio, al considerar que la aviación enfrenta a un enemigo adaptable y ágil, pues son el blanco de los terroristas y sus ingeniosos métodos de ataque. Entre las medidas destacan mejorar el control de pasajeros, implementar tecnología más avanzada y ampliar la detección con perros. El gobierno de Venezuela solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja internacional para la búsqueda y captura en más de 190 países de Oscar Pérez. El agente policial que este martes surtó un helicóptero con el que sobrevoló, disparó y lanzó granadas contra el Tribunal Supremo y Ministerio de Interior de Caracas. Al respecto, la ONU condenó el hecho, pues dijo rechaza cualquier tipo de violencia y Estados Unidos hizo un llamado a abstenerse de la violencia en ese país.